Hola, mi nombre es Gabriela y bienvenidos a mi canal. ¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy, como puedes ver en el título del video, voy a estar haciendo un día en mi vida. Así que bueno, no voy a darle mucha introducción al video y vamos a empezar con lo bueno. Y bueno, nos levantamos a las seis y media, o bueno, me levanté a las seis y media y ya hice mi cama, todo ready y pasamos a buscar mi ropa. Y llegó el paso más importante para mí en las mañanas, que es mi skincare routine. Actualmente estoy luchando con esta parte de la cara porque es la más difícil. Pero vamos a empezar limpiando la cara con el Crystal Nova de Otsi, que es un Makeup Remover Cleanser que te limpia y a la misma vez te quita el maquillaje. Lo he estado utilizando por las últimas semanas y me ha encantado porque, o sea, me quita el maquillaje, me limpia mi cara, o sea, ¿qué más puedo pedir? Me gusta utilizar mis uñas para limpiar mi cara y pues he estado siguiéndolo así los últimos días. Así me queda súper limpia la cara, so yo les recomiendo utilizar sus manos. Después me seco mi carita a toquecitos con una toalla que sea suave y no te raspe la cara. Después hay que lavar nuestros dientes. Y ahora nos cambiamos de ropa y algo así me puse. Después de maquillarme me pondré esto. Y ahora empezamos con el Makeup, carita limpia y con estos clips quitamos el cabello de nuestra cara. Primer paso es un Moisturizer y me encanta ese de CeraVe. Me encanta también hacer mis cejas con este gel porque siento que me quedan bien formaditas, bien naturales y no utilizo nada más este gel. Con este Heart Candy Hydrating Primer siento que la base me queda como más hidratada y, by the way, me dura más. Y ahora con el Morphe Continuous Mist lo pongo y siento que cada vez que lo hago la base me queda más linda y me dura más. By the way, ya ustedes vieron, estaba comiendo. Ahora utilizo el Rare Beauty Tinted Monsterizer con SPF y me encanta ponerlo con una brochita y después tomar una Beauty Blender o esponjita y difuminarlo bien con mi piel. Algo que me encanta de esta Tinted Monsterizer es que queda bien natural y queda bien, bien, bien bonita. Ahora tomo este corrector verde para corregir esas manchitas rojas por el acné. Después utilizamos un corrector para tapar lo verde y yo utilizo el Shape Tape de Tarte. Igualmente, este es el que utilizo para mi under eye, o sea, la parte de abajo de mis ojos, para corregir mis ojeritas. Después tomo este polvito de Laura Mercier y con esta esponjita, bueno, yo le digo esponjita, sellamos bien el under eye. Después tomo ese mismo powder y pues pongo en las partes donde siento que me voy a marcar, o sea, donde se me van a marcar las líneas de expresión. Después de eso vamos a sellar toda nuestra cara con el mismo, mismo polvo. Y este polvo en específico me encanta para sellar mi piel. Si me sigues de hace tiempo, conoces esta paleta de Lovegrass Beauty. Amo, amo, amo esta paletica. Y me encanta porque contorneo mi cara tan cute y amo completamente. Y bueno, ahora estaba utilizando el Milani Paquette Blush y me estaba decidiendo si el peachy o el rosadito. Y me fui para el rosadito y lo amo, déjame decirte. Ahora utilizo el highlighter, este es en el color Ice Me Out. Y miren qué bonito, amo. Ahora tomo una brochita más chiquita y lo hago en mi nariz. O mejor dicho, lo pongo en mi nariz. También me gusta difuminarlo un poquito para que no quede muy marcado. Y bueno, ya ustedes ven. Ahora pongo un poquito en la parte del lagrimal. Y ahora con este polvo, que es el de Laura Mercier, hago como un baking. Después utilizo el Morphe Continuous Serene Mist. Y me encanta, me encanta como me deja la piel. Ya con la cara ready, vamos a pasar a las pestañas. Vamos a encrespar nuestras pestañas. Y después yo tomo una brochita para separar un poco los pelitos. Y después, pues queda mejor. Ahora utilizo el Sky High de Maybelline. Y el truco es poner el espejo de abajo y tú, pues, te veas mejor. Y me encanta que me deja tan bien y no me mancho el párpado. Y ahora sí, quedaron ready. Ahora vamos a hacernos el cabello. Y pues me lo cepillo, me pongo un poco de agua para mojarlo y que todo se quede quietecito. Y no me gusta utilizar gel, so you already know. Me lo cepillo muy bien y hago una coleta baja. Ahora lo que hago es que, pues, me pongo un poquito de el spray para que haga como la función de el gel. Ahora pongo un poquito de perfume y este me encanta. Ahora pongo el Item Beauty Lip Oil, Lip Gloss, whatever you know. Y espero que les haya gustado mi make-up porque a mí me encantó. Algo así se ve el outfit final. Mimí, di hi al vlog. Tú que siempre quieres aparecer en mi vlog. Bueno, mi gente, vamos a meternos a Blue. Blue kit, whatever. ¿Tú me entendiste? Claro que sí. Da Eli por aquí. Mira qué piel, mira cómo va la piel. Divino, claro que yes. Sigan mis tutoriales, mi amor. Yo no me llamo. Y Antigone dice, I did not think anything which you proclaim strong enough to let a mortal override the gods and their own return. Hello, hello. Bueno, ya acabé de llegar a la casa. So, eh, me voy a quitar este jacket y, pues, entonces, voy a descansar. Pero bueno, eh, no es obligado, pero, puedes suscribirte y formar parte de mi familia de YouTube que estoy muy, muy emocionada porque llegamos a los 300. Y para mí es una meta súper porque, obviamente, quiero seguir creciendo. Aquí, básicamente, lo que quise decirles, pero yo siempre, siempre me quedo en blanco. Es como que me quedo bloqueada. Lo que les quise decir es que quería enseñarles todo mi potencial y toda la luz y todo, 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 todo lo que yo les puedo enseñar a ustedes. Y, pues, bueno, suscribiéndote a este canal, estaría formando parte de mi familia. Y créeme que me hace demasiado feliz cuando me aparece esa notificación de alguien que se suscribió. So, suscríbete ahí abajito y activa esa campanita para que cada vez que yo poste un video, tú seas el primero en verlo. Miren cómo van mis pestañas, eh, me encantan, o sea, están divinas. Y mis ojos están súper claritos, me encanta. Y el maquillaje, pueden ver que muy, muy, muy light mis líneas de expresiones, eh, me encanta. El tinted moisturizer, se siente súper good. Eh, yo tengo oily skin y eso se supone que es para dry skin. Y créeme, créeme que me siento súper la cara. Y el glow de highlighter de Kylie, me encanta. El blush, el bronzer, everything. So, bueno, eso. Y bueno, mis amores, se me olvidó seguir grabando, pero ahora sí me despido y nos vemos en un siguiente video. Adiós.